Argentina recibió este miércoles en el puerto de Buenos Aires un nuevo lote con ocho locomotoras chinas para integrarse al servicio de la línea Belgrano Cargas, un ramal clave para el país. El recorrido cruza las principales zonas de producción agrícola del norte de Argentina y conecta con el pueblo exportador del puerto de Rosario en el este. Las máquinas fueron producidas por la empresa CRRC Kishuyan, subsidiaria del grupo CRRC, una empresa china en desarrollo y producción de trenes y maquinaria para la construcción. La compra total incluye 3.500 vagones que llegaron en su totalidad, más 107 locomotoras, junto con repuestos, maquinaria, herramientas y contenedores. Se compraron 107 locomotoras y 3.500 vagones. Los vagones ya llegaron en su totalidad y las locomotoras están aún arribando. La incorporación de las locomotoras forma parte del plan integral para reactivar los trenes de carga a partir de la compra de locomotoras y vagones y la rehabilitación de vías, lo cual es financiado por medio de un crédito de 2.470 millones de dólares, tras un acuerdo con la compañía china Machinery Engineering Corporation. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.